Música Retomamos las actividades hace 15 días y ahora estamos con nuevas incorporaciones y como vos bien decís, una de las nuevas incorporaciones es el taller literario que era una cuota pendiente que nos quedaba de alguna manera retomar un aspecto no cubierto que quedaba una vacante digamos por cubrir en las disciplinas del liceo hay mucha danza, mucho canto, mucho instrumento musical, cuestiones manuales pero faltaba la literatura, faltaba retomar un taller que ya se venía brindando años atrás y luego dejó de brindarse y el objetivo es retomar esa parte que tanta falta hace ¿Y sabes qué? Requerido, porque he hablado con gente que en su momento lo hizo y estaban pendientes de la vuelta Exactamente, muy requerido desde que arrancamos con la difusión obtuvimos muy buenos comentarios, gente que se acercó, que nos escribió felicitándonos por la propuesta y por retomar esta actividad que tan buena estaba y como te dije recién que tanta falta hacía En este marco, como vos también bien dijiste en el que tanta falta hacía este tipo de disciplina decidimos no poner límites de edad solamente si una base desde los 7 años en adelante Bien, o sea que de 7, 80, 90, lo que quieran venir está abierto Exactamente, obviamente que más de 65 la profe lo manejará a través de la virtualidad va a ser combinado, los grupos se van a armar un poco en función a los perfiles y a las edades que se inscriban y considerando los protocolos en el marco de la pandemia quienes tengan más de 65 trabajarán de manera virtual se propondrán para ellos actividades virtuales Bien, ¿los talleres dónde se van a dictar? En la biblioteca municipal, porque este taller tiene por ahí una intención de un beneficio doble y uno era el de activar la biblioteca municipal y de alguna manera acercar a la gente a este espacio que estaba un poco olvidado y que tantos beneficios brinda ¿Y las inscripciones? Las inscripciones se realizan en el Liceo Municipal en forma presencial o preferentemente llamando por teléfono al 425 500 interno 501 de lunes a viernes de 7 a 20 Pueden, como te dije, hacerlo presencial pero bueno, nosotros incitamos la modalidad telefónica ¿Hasta cuándo hay tiempo y cuándo inicia? Los talleres inician el 19 de abril pero el tiempo es indefinido Vamos a ir viendo, obviamente según los cupos va a haber lista de espera pero si sobran cupos se pueden seguir anotando y si no sobran también vamos a seguir tomando inscripciones obviamente avisándoles que van a quedar en lista de espera porque como te decía, va a haber también actividades virtuales que la profe va a ir mandando a través de los medios digitales ¡Suscríbete al canal!